he grabado o escribido porque uno se nos va a acción y muchos están compartiendo muchas cosas y amigos que hay iguales parte de la pública y pues para que vean que pueden usarlo están compartiendo ah bueno, este... antes de comenzar 300 pesos 300 300 300 300 200 200 400 200 250 50 una cartera ¡Caballero! ¡Caballero, usted va a lanzar los tres al mismo tiempo, así que... Párense de pie, si no salen los aplauden, y si no salen los derechos de la cuchara, ¿ok? ¡Ale! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ale! ¡No puede haberla! ¡No puede haberla! ¡Ale, no puede haberla! ¡Vámonos! ¡Abrelo va! ¡Ale, no puede haberla! ¡Ale, no puede haberla! ¡Así! ¡Pá! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! ¡Bien! Y para ustedes los más valiosos, ¿cómo es lo que yo me sé? Yo me sé, el ratón. ¡Eso! Más difícil, el león. Más difícil, el león. Más difícil, el león, a ver si es mío en este. ¡El moho! 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 ¡El moho está en mesa! 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 ¿Alguien se sabe algo más con aros? Es lo que yo ocupo en aros. Realmente, esto es 2 minutos, 3 minutos. Yo en mi experiencia de malabares tengo 7 minutos. Hago... No se sabe, la trinchinapapa. ¿El trinchinapapa? ¿Lo ha visto? Yo empiezo en el show de malabares con trinchinapapa, después hago 3 aros, y después giro una mano. Me lo pongo en una bombaza, en un casco y al final en una varilla. Eso es todo mi acto de malabares. No hago más. y le meto las cosas cómicas y ya, la verdad es que es muy divertido pero no tengo valor bueno, a ver ¿alguien puede compartir algunas jornadas? ¿sí? ¿alguien? ¿sabía de un jornadas? ¿algo chusco? ¿algo cómico? ¿algo cómico? ¿algo cómico? ¿con el aplauso? yo, no, 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 no igual les chusco esa comedia que va a seguir agarra los aros y empiezas a hacer así ej con las manos a ganas de... van a hacer ¡uh! media zapada ¡uh! y otra media zapada ok, pero ya no tiene musicalizado ya, ok bueno, ahí está, pero lo vas a musicalizar y la de la comedia gracias compañero, ¿tu nombre? Clarín ¿cuál es la palabra para Clarín? ¿alguien más que nos quiera compartir algo con Aros? ¿de mañana algo con Aros? ¿no? ¿alguien más? ahí está una figura de... digo, este... bueno, yo he visto un musical una figura de circo yo voy a ver un circo de tantón la voy a decir un poquito a ver no hay que darle un tercer circo ¡una primera de circo! ¡ahora! 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 le tiran el aro pero pongo a las mujeres que tiran el aro y que le atinen aquí en la mano que le atinen en la mano pero no le atinan y cuando le toca a los papás yo hago lo posible porque el papá sí le atine aunque yo mueva las manos ¡ahora! ¡ahora! sí, por ejemplo, tira uno no le quedó le muevo la mano para que no... para que no le atinen ¡ahora! 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 mira a ver si soy hombre ¡ahora! 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 así es que voten por el padre ¡ahora! ¡ahora! prometido, al final lo golpeamos tú no te preocupes ¡ahora! yo voy con el armerito ¡ahora! ¡ahora! la verdad no es que no aparece yo voy a decir ahora mi madre ¡ahora! 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 ¿cobre compañero? ¡trompo, ternas locas! ahí está el trompo, ternas locas ¡hieros locas! ¡el aplauso! y bueno... ¡aquí tenemos unas clavas! son dos cincuenta son dos cincuenta pa' ti, wey ok de las clavas hay muchas cosas pero depende de su habilidad ¿no? eh por ejemplo una es el show con el malabares ¿no? y otro asistóticos pero, por ejemplo en tirón pasamos el nervioso que teníamos un cigarro, ¿no? Eso también va a ser costórico. Entonces, vamos a las tres y algo. Ok, bueno, ¡Fúsicamente! ¡Se puede tocar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora no hacemos muchos trucos! ¡Pero ahí le dan los trucos cómicos! El primer truco difícil con ustedes ¡El Conejo! ¡Y les escuchamos los dos cuadras! ¡Eso es el Conejo! ¡Pueden bailar su balambri! ¡Pueden las palmas! ¡Más difícil! ¡El burro! ¡Ese no lo voy a hacer hoy! ¡Ese no lo voy a hacer hoy! ¡Más difícil! ¡El tupido! ¡El tupido! ¡Más difícil! ¡El pirata! ¡Y les escuchamos los pies! ¡Y les lleve! ¡Un aplauso! ¡Más difícil! ¡Y el último! ¡El Titanic! ¡El Titanic! ¡Oye, también dice que es! ¡Ah! Es que ya se había hundido! ¡Sí! ¡Un aplauso! Y bueno, ¿Hacemos el cigarro? ¿Alguien nos presta el cigarro? ¿Alguien nos puso el cigarro? ¿No fue mal? ¿Un punto deportista? ¡Vamos a ver la taza! ¡A la hipocresía! ¿No les creen? ¿De qué cigarro quieres? ¡Ahí está! ¡Ay! Normalmente se hace todo un cigarro porque la puma puede fumar y la boca de la persona que te pone en el medio ¡Cáquenlo oye! ¡Y ahí está teniendo un show de que quiero fumar! ¡Ya salieron! ¡Estamos un hombre valiente! ¡Un hombre valiente! ¡Un hombre valiente! ¡Un hombre valiente! ¡Un buen aplauso! ¡Un caballero su nombre! Cruz ¿Se llama Cruz? ¡No me manches! ¿Parece que se llama Cruz? ¡Un chulo salen! ¡Ay, tengo! ¡Ay, yo siento! ¡No así! Ok, bueno, Cruz ¡Fitness ya! ¡Salva ya! Bueno, ¿por qué? Caballero, ¿a ver? ¿Usted me alquil nació? No se ve, se ve Caballero, el alito se guarda así ¡Ahí está! Y bueno, 10 meses ya Vamos a colocar el cigarro aquí Caballero, no le pido, por favor La cara como así Así como si te hubiera dado un beso así ¡Ahí está! ¡Ahí está caballero! Miren, mi compañero, yo voy a hacer un acto de maravales Y le vamos a tirar la cabeza y tocar el cigarrillo ¡Ah no! Perdón, vamos a tirarle el cigarrillo y se tocar la cabeza Si los años aplauden Y si no Caballero, ¿con quién viene? ¿Al caballero con él? A ver ¿Alza la mano? Dígale a Dios Sí ¡Alza! Caballero, ¿el cielo? ¿El cielo? ¡Ay, ya! No, caballero, nada más por último antes de hacer ese acto Quiero que con una mano se cubra lo que más quiera en el mundo No, obvio que hay moscas diferentes ¡A firme ella! ¡Múscame lo! ¡Música nuestro! ¡Nos contamos y dice! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Ajá! ¡Más! ¡Suscríbete! ¡Gaú! ¡Ajá! ¡Más! 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 ¡No! No, 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 no. ¡Sí, la gente! ¡Más! 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 ¡Fuera! 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 ¡Eche la rica! ¡Eche pocos dientes! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres la buena! ¡Musica! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Que buena! ¡Bueno, gran permiso! Y para todos ustedes el gran entrenamiento El espantapajaros ¡El espantapajaros! ¡Aplausos! ¡L'espantapajaros! 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 ¡Aplausos! 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 Bueno, hay que estar en la mesa para la juguera que me pidió. La verdad, lo que él sabe es que son mucho malabar técnico, y eso es muy bueno. Si ustedes, aparte de los malabares cómicos, deben tener un poco de malabar técnico, hacen un muy buen show. Ahí van a ponerse los cómicos para que también tenga más punch. Porque ya tiene cosas, ya sabe la manera de los de él. Bueno, ¿alguien más? Pasad. Lo importante es la felicidad para los niños. ¿Va? ¿Va? Es por debajo de la pierna, por la otra de la pierna. Ahora, por la espalda. La manejo por la espalda. ¿Por la espalda? Bájala. 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 La fuerte. La fuerte nada más esto nada más. La fuerte. ¡Ahora vamos! Y luego, ya no vas a levantar su estilo. Esta la levantas con el estilo. ¡Un abrazo! Gracias, señora preciosa. ¡Bájala! 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 lo que nosotros hacemos para que también, la gente que se está viendo vea si está de nuevo, que está un saludo detenido, entonces yo me subo a la mesa de 2 metros. Bueno, lo podemos primero, ponlo en la cámara de bola, y paso a alguien al público. Vamos, por favor, con el público. Por favor, no me pueden darte por acá, con el celular de ahí. Y le voy a decir, ok, tú lo único que vas a pasar van a hacer las claras, ¿sale? Y entonces me vas a pasar las claras, y después de las claras te van a pasar los cuchillos, ¿sale? Y entonces cuando yo les digo a alguien que, gente que está lista, para poder que la gente está lista, todas las van a tener que decir, no lo hagas payaso, ¿cómo pueden ser? ¡No lo hagas payaso! Y todos ustedes tienen que decir, sí, 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 sí. Entonces cuando yo me voy a decir una rueda a rueda, coloco la tabla, me subo, y entonces digo... ¿Rola, rola? Arrula, arrula, arrula. Nada más que nos de acá salen y les digo, ¡hey! ¡hey! ¡pásame el primero! ¿sale? ¡pásame el segundo! ¿sale el segundo? ¡pásame el tercero! ¡Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano! Y cuando me da la mano, suena la creciente. Siempre es necesario meterle el gag, ¿no? Cada quien, siempre se utiliza la regla de tres, ¿no? Que es, ver la acción, con lo cual la acción, ver al público y un de con sus hijos, ¿vale? Porque es una regla de tres, una regla básica, para cambiar. Después le digo, ¡oye! Mira, lo que voy a hacer es, echarme con la bola, hacer malabares y hacer malabares. Pero para poder hacer eso, necesito que me des una dalgadita de la suerte. Y ya el papá dice, ¡pásame el segundo! Y le digo, ¡pero papá también se va a dar muy duro! Porque tienes una... Ok, y ahora sí, y todas las mujeres dicen, ¡no lo hagas payaso! Todo dice, ¡no lo hagas payaso! Y todos los niños decimos, ¡sí, sí, 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 sí! Entonces empieza, me da la dalgadita, ¡ay! Y ya, sale ahí que empieza la básica, la de tres, guarda los frutos, ¿ok? Y cambia, entonces los palabares y le pasan los cuchillos, ¿ok? Y ya cuando le pasan los cuchillos, le pasan primero. ¿Te imaginas con sus cuchillos? ¿Lo vas a prender otra vez? ¿Estás? Vale, me da el primero, me da el segundo, me da el tercero, ¿ok? Y ya, gente, ya le digo, ¡ay! ¡Agárame, agárame, agárame, agárame! Y ya cuando nos agarra, se da una canción igual, ya está tan cómico, le dice, es un muñeco, puede volver a hacer nada misma. Y después le digo, fíjole, es que yo antes de entrar en mi vida, tengo que decir un segundo secreto, yo nunca, pero nunca he dado mi único, mi primer beso. Y entonces todos los niños me quedan, ¡ay! ¡No va a besar! Y entonces ya le digo, ¡mira, agárame! Voy a hacer una alabada con un cuchillo, voy a hacer una ronacola, voy a ser muy guapo, ¿sí? ¿Sale? ¿Sale? ¡Ay! ¡Ay! Y toda la gente dice, ¡eso! 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 ¡Ok! ¿Están preparados? ¿Igual? Con los brazos, le damos una bola y le decimos, ¡jura! ¿Cómo dice la mamá si no lo hagas? ¡No lo hagas, payaso! ¡Uy! ¡Sí! 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 ¡Ok! Coloco, agarro, abre los tres con los cuchillos, sale el pedrino y se lo ve pasando. Y antes de que se vayan a caer, le paso despacio y despacio y le digo, ¡Déjame la mano! ¡Déjame la mano! Y digo, como lo prometido, es de verdad. Y entonces le digo, ¡Horacito! ¿Dónde dice? ¡Beso! 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 Y como estoy en la bola que está alto, le digo, ¡Mira! Deja que te lo voy a cambiar, ¿sale? ¡Voy a saltar! Voy a dar un mortal al aire y voy a caer en mi espíritu. Si lo veo que tú y yo no vas a saltar, ¿verdad? Entonces dice, ¡Bueno, está bien! Y ahí, entonces, ya en la cuarta de tres, colóquenlo en la bola, me agarro a la tabla para saltar, y cuando voy a saltar, caigo normal. Ahí está. Y entonces ya, todos los cuchillos, ¿sabes qué? Es que soy loco, soy payaso, Juan Clóvaldo. Y ahí viene el saludo de la rutina, en esta ciudad. Esa es la rutina, gracias. Yo creo que si todavía compañeros no hacen cosas muy técnicas, pues pueden jugar, o sea, con cosas, por ejemplo. En vez de que hagan llamas, pueden usar unos pollos, ¿no? Unos pollos de ullo. O si en vez de pollos, unos tapacaños, unos amigos. Al final son los payasos. Lo importante es que se note la felicidad, ¿no? No solo lo técnico, porque ellos no son maravistas y profesionales, ¿no? Para eso llegamos a un circo, para ponernos un pollos comentario de maravistas. Vamos a trabajar en su idea, entretener, divertir con los maravales, ¿no? Y, bueno, este... Bueno, o sea, ¿quién más quiere agregar algo a este taller? No, 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 no. Espero que en él se lleve un buen recorrido. Aquí lo que hicimos fue compartir. Nosotros no dimos un taller. Compartimos lo que sabemos, hicimos que los demás compartían lo que saben. Y espero les haya gustado este taller de los maravales. Yo siempre soy Martín. Yo siempre soy Martín. Juntos somos los Andes. ¡Jajaja! ¡Jajaja! O sea, el secolar, sí, yo ya soy mí, los que me conocen colar, los que no me conocen también,